Hola, bienvenidos nuevamente. Bueno, en esta ocasión estaremos viendo la parte del diseñador de login para Hotspot. En un anterior video ya vimos lo que es el diseñador de vouchers. Recuerden visitar la página wifielbarrio.com, es totalmente gratuita. Así que ahora vamos a ingresar a lo que es diseñador de login Hotspot. Y aquí tenemos ya nuestro diseñador. Es un formulario básico. Y ahora vamos a ver cómo funciona. En primer, vamos a subir una imagen, nuestro logo. Yo escogeré esta. Aquí lo tenemos. También nos permite colocar un color de fondo general. Borde Foul está en color blanco. Yo voy a colocar este rojo. Seleccionamos cualquier parte. Una vez que tenemos ya definido el color, se nos aplica. También podemos subir una imagen de fondo, pero esto lo vamos a ver más adelante. Y podemos también colocar un color al fondo del formulario, lo que es esto. El contenedor del logo y de los campos de usuario y contraseña. También podemos cambiar el color del botón de iniciar sesión. A ver, colocaré también un rojo. Ahora solo descargamos la plantilla, revisamos y aquí lo tenemos. Ahora vamos a actualizar para subir una imagen de fondo. Bueno, realizamos los mismos pasos. Colocamos nuestro logo. En esta ocasión ya no vamos a utilizar el color de fondo general. Yo escogeré esta imagen. Es PNG. Y no cuenta con ningún fondo. Ahí lo tenemos. Color del formulario. Esto ya no se aplica. Ya que solo estaremos para poder visualizar nuestra imagen de fondo. El color del botón lo dejaré tal como está. Solo descargamos. Revisamos y así nos quedaría. Como ven, es algo muy práctico. A pesar de que esto es algo básico. Cuenta con una nueva herramienta. Aquí la tenemos. Bueno, vamos a actualizarla. Para poder visualizar mejor. ¿Para qué nos va a ayudar esta herramienta? Lo que realiza es agregar un nuevo botón en esta parte. Para recordar los datos de las fichas. Esto nos va a ayudar. Va a ser muy útil si el cliente, una vez logueado, pierde la ficha. Que darán sus datos. También podrá ayudarnos para aquellos que tienen problemas con la Mac aleatoria. Esto nos ayudará a volver a poder loguearnos más fácilmente. También pueden utilizar un... Bueno, complementarlo con un script de un video también que está compartido en el canal. Así que vamos a ver la funcionalidad. Vamos a seleccionar archivo. Vamos a seleccionar archivo. Y vamos a seleccionar internet. Vamos a comenzar a seleccionar la primera plantilla que utilizamos. Ya una vez que tenemos el login ya cargado, solo procesamos y descargamos. Ahora revisamos y aquí está. como pueden ver es algo super sencillo de utilizar así que si yo escribo esto si únicamente escribimos los datos en el primer campo sería pin también podemos utilizar lo que sería user y contraseña pero en este caso al solo utilizar el primer campo va a ser solo para pin así que vamos a activarlo iniciamos regresamos para comprobar y miren ya están los datos en la caché ahora si desactivamos iniciamos sesión regresamos actualizamos los datos se borran nuevamente activamos iniciamos sesión regresamos actualizamos como pueden ver los datos se quedan ahora ya que agregamos una contraseña iniciamos sesión regresamos actualizamos y los datos se quedan desactivamos desactivamos iniciamos sesión regresamos nuevamente actualizamos y los datos se borran ahora esto vamos a vamos a subirlo vamos a subirlo en nuestro equipo necrotec desactivaré mi wifi ahora lo que vamos a hacer es dirigirnos a la carpeta file aquí tenemos la carpeta de login que nos crea el equipo microtec ahí vamos a revisar aquí la tenemos ahora lo que vamos a hacer es simplemente arrastrar en el escritorio abrimos y aquí tenemos el login así que esto lo vamos a reemplazar con el mismo nombre a ver vamos en descargas seleccionamos copiamos le damos al escritorio y esto lo vamos a renombrar con el nombre login de esta forma ahora solo copiamos lo pegamos en la carpeta reemplazamos listo esto ya lo podemos eliminar y solo arrastramos la carpeta nuevamente listo ahora si nosotros volvemos a actualizar ya tenemos la plantilla como ven los datos ya están en la caché desactivamos iniciamos sesión como pueden ver se borra ahora colocamos nuevamente y guardamos los datos actualizamos pueden ver ya tenemos el usuario sería pin vamos a hacer ahora una vez que tenemos ya creado nuestro primer código vamos a cortar los datos iniciamos sesión y ahí está a ver vamos a bueno vamos a desconectar a este código y volvemos a actualizarlo y como pueden ver ya tenemos los datos ahora solo iniciamos sesión y ya estaríamos ya para finalizar vamos a crear un código de solo pin activamos los datos iniciamos sesión y ahí está esto vamos a desactivar cargamos nuevamente y como pueden ver los datos se quedan guardados ahora iniciamos sesión y listo bueno si el video te gustó regálame tu like comparte próximamente estaremos subiendo más contenido al canal que estén bien saludos bendiciones y todos los que se